Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de Shiba Inu y de otros criptoproyectos. Y es que básicamente un inversor ha estado fijando diferentes precios para los 10 principales criptoproyectos, los más importantes y los que más cree que pueden llegar a tener un crecimiento alcista en los siguientes meses o incluso años. Y en este caso ha estado destacando a Shiba Inu, el cual prevé que pueda llegar a alcanzar hasta los 0.05. Esto significaría un gran aumento y lógicamente dejaría a todos los inversores de esta criptomoneda siendo prácticamente multimillonarios. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que aquí en el canal de ZTrading, todos y cada uno de los días, vais a tener nuevo contenido en el canal. Y es que intentamos traer alrededor de 3 a 5 vídeos, todos y cada uno de los días, trayendo las últimas noticias de cualquier proyecto criptográfico. Y el día de hoy le ha tocado a este inversor, el cual nos ha estado compartiendo una larga lista de criptomonedas para ver hasta dónde pueden llegar. Así que vamos a reaccionar a todo ello. Como vemos, el famoso educador de criptomonedas, Investor Ben, establece los precios objetivos anuales para 10 activos criptográficos, incluidos Bitcoin, Shiba Inu, Solana y Avalance, entre otros que también son ciertamente conocidos. Sí que es cierto que el hecho ya principalmente de decir que Shiba Inu va a llegar a 0.05 es de no tener ni idea de cómo se está moviendo la criptomoneda, o al menos eso es la sensación que me da. No entiendo cómo la gente pueda acabar creyéndose todo ello, pero el día de hoy vamos a reaccionar a esta predicción. De primera ya os digo que no es una predicción hecha por mí y que realmente dudo mucho de que Shiba pueda llegar a alcanzar en algún momento este rango de precio. A no ser que de repente Shibarium y demás acaben funcionando al 100% y puedan llegar a reducir todo el supply en gran medida. En ese punto sí que es cierto que podría llegar a haber algún tipo de aumento, pero si no, la verdad que la cosa la veo bastante compleja. Como vemos ya no es novedad que diversos acontecimientos económicos y sociopolíticos mundiales, incluido el conflicto de diferentes países, han impactado dentro del mercado financiero. Esto provoca una caída masiva de los precios de varios instrumentos financieros, incluida las criptomonedas. Los datos de CoinMarketCap muestran que la capitalización del mercado mundial se ha desplomado en más de un 3.8% en las últimas 24 horas. Que teniendo en cuenta que es un mercado de billones de dólares, una caída así, de cierta forma, es bastante importante. Como vemos, a pesar de esta caída masiva, los observadores del mercado se han mantenido optimistas de que se avecina un repunte importante. Algunos proyectaron que el repunte tan esperado comenzará este año y eventualmente alcanzará su pico en 2025. Curiosamente, Investor Ben, un educador de inversión de criptomonedas seudónimo, se encuentra entre los observadores del mercado que comparten este sentimiento. Hay que decir que por norma general, casi todos los entusiastas de criptomonedas, inversores a largo plazo, personas que estudian las criptomonedas, siempre nos dicen que vamos a tirar hacia el alza. No sé si es porque es lo que han estado viendo en el último tiempo o si de cierta forma ven y analizan las gráficas de verdad. Aunque hay que decir que analizar una gráfica para de aquí 1, 2, 3 años es prácticamente inviable porque no sabes todo lo que puede llegar a ocurrir dentro de ese transcurso de tiempo. En una publicación, como vemos, reciente de Twitter, Ben proporcionó una lista seleccionada de las 10 principales criptomonedas y sus objetivos potenciales para este 2024 o incluso algún momento de 2025. Para quien no lo sepa, como ya sabéis, en este año 2024 se produjo todo lo que era el halving de Bitcoin y ahora se está llegando a esperar a que tengamos una tendencia alcista entre finales de 2024 y también el año 2025, que va a ser cuando teóricamente pueda llegar a ocurrir ese Valran, ese momento en el que todo acabe cambiando. Pues bien, nos ha estado diciendo que la lista incluye a criptomonedas como Bitcoin, Shiba Inu, Dogecoin, Ethereum, Solana, Avalanche, tenemos también a Fed, a Binance Coin, a Tomcoin y también a Cortex. En el caso de Bitcoin, como vemos, el inversor Ben prevé que el principal activo criptográfico aumentará de entre 80.000 a 100.000 dólares en este mismo año. Tengo que deciros que tampoco es una, pues bueno, una predicción que sea una locura como ya hemos llegado a ver en otros puntos en donde directamente decían que Bitcoin podría llegar a alcanzar incluso los 50 millones. A día de hoy sí que es cierto que sería un cierto aumento teniendo en cuenta la capitalización de mercado que tenemos, pero viendo como todo el mundo está intentando huir de lo que vienen siendo las finanzas tradicionales y sacar el dinero de diferentes países, no me extrañaría que puedan acabar resguardando todo ese dinero en el valor de Bitcoin, que se dice que es como el oro digital. En este caso, este aumento requeriría un 29.67% desde el precio actual que tenemos en este mismo instante. En este caso, podríamos estar viendo como Bitcoin, pues lógicamente, llegaría a superar lo que fue su anterior máximo histórico de los 72.000 dólares para poder llegar hasta un máximo de 80.000 o incluso mucho más. El experto no estableció ningún objetivo para Ethereum, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, lo que sí que es cierto que al tener un punto bastante correlativo con lo que viene siendo Bitcoin, seguramente también podamos llegar a tener un aumento similar del 30% o incluso más, lo que podría llevar a la criptomoneda a alcanzar unos 4.000 dólares aproximadamente en este mismo año. Una cierta cantidad que no sé vosotros, pero creo que podría llegar a venirnos bastante bien. Cabe destacar que el principal inversor espera que Shiba Inu se negocie en un rango de precios entre 0.05 y 0.09 para este mismo año. Esto, lógicamente, está muy alejado de lo que es la propia realidad. Y sobre todo estaríamos bastante alejados de la correlación que tenemos a día de hoy con Bitcoin y Ethereum. Es cierto que al ser una Alcon y al tener muchísima menos capitalización de mercado, tenemos un pumpeo bastante diferente. Y en este caso, lo que una criptomoneda puede acabar subiendo un 10%, una cripto como Shiba Inu a lo mejor puede subir un 20% o un 30%, pero dudo mucho que pasemos a estar en estos rangos, en donde directamente llenemos el mercado criptográfico de billones de dólares. Y es que representaría un aumento bastante considerable. En cuanto a Solana, como vemos, Ben proyecta que cotizaría entre unos 600 y 1000 dólares. Y además, Ben espera que Doge, Avax, Fed y BNB coticen dentro del rango de precios de 0.67 para Dogecoin, alcanzando casi otra vez nuevos máximos históricos. Avax tenga 1.47, Fed tenga 63 dólares. Y BNB, en este caso, tengamos alrededor de lo que viene siendo de 1000 a 1500 dólares. Es decir, tendríamos para Doge 0.67 a 1.45, Avax a unos 63 dólares y Fed estaría entre 3.47 y 5. Además, se espera que TON se negocie entre los 10 y 26 dólares en este mismo año. Y CTX-C se establece entre 0.64 y 1 dólar. Básicamente, sería un repunte asombroso para diferentes criptomonedas, pero lo que realmente nos ha estado llamando la atención y lo que nos ha dejado bastante alocados y realmente algo pensativos, ha sido el hecho de que nos saques como una criptomoneda, que en este caso puede ser Shiba Inu, llega a estar en estos rangos de precio, teniendo en cuenta de que a día de hoy estamos en tan solo 1400 puntos y tenemos una capitalización de mercado de alrededor de los 10.000 millones de dólares. O sea, directamente podemos ver cómo esto está bastante alejado de lo que es la propia realidad y ya ni siquiera nos dicen cómo plataformas de Telegaon o otras que nos dicen en el largo periodo de tiempo, e incluso es antes de que finalice 2024, todas y cada una de las personas que tengamos dinero invertido dentro de esta criptomoneda podríamos formar parte a ser multimillonarios, algo que no sé vosotros, pero creo que está bastante alejado de la realidad y que no entiendo cómo esta persona tiene tantísimos seguidores en redes sociales diciendo estas barbaridades. Otros proyectos puede ser que a lo mejor haya acertado, pero en este caso creo que se ha quedado bastante alejado de lo que es la propia realidad. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordad que aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, al igual que en el canal de Cripto Millonarios, en donde a día de hoy estamos subiendo contenido todos los días, en donde subimos un vídeo diario hablando acerca de diferentes criptos e intentando traer la última hora de estos proyectos para poder estar al tanto de qué hacer, de si tenemos que abrir una nueva inversión, si tenemos que vender, si tenemos que ir a long, si tenemos que hacer un short o cualquier cosa por el estilo. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.